Si ustedes están ahí, no le pagan un sueldo por gusto, porque quiero decirte que... No, 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 mire, yo estoy aquí para... Yo estoy aquí y estoy haciendo para lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo. Dijo Díaz-Canel que hay que ordenar el ordenamiento. Y me pregunto yo si usted sabe a qué se refería él. Pues no, yo pienso que sí. Recuerda que este video está presentado por Crédito 786, los mejores reparados de crédito en todos los Estados Unidos. Buenas tardes. ¿Usted es recepcionista? ¿Usted trabaja en algo? Porque es que yo quiero hacer una pregunta, no sé. A lo mejor usted me la responde y no te la responde. Recepcionista. Ah, recepcionista, no. Usted está, usted le da información, tú ves el noticiero en la mesa redonda y todo eso, ¿no? Sí. Ah, no, porque los otros días, discúlpame que te moleste, quizá usted esté informada. Porque los otros días dijo Díaz-Canel que hay que ordenar el ordenamiento. Y me pregunto yo si usted sabe a qué se refería él. Pues no, yo pienso que sí, ¿a qué? ¿Ordenar el ordenamiento? Sí, bueno, eso fue lo que él dijo. Hasta el noticiero lo pusieron. No, no, no sé. Pero llama al 362, que es atención a la población. Ok, mi vida, muchas gracias, entonces. Bueno. Bueno. No aguantaba la risa. No lo aguantaba, no lo aguantaba, no lo aguantaba. Porque ustedes vieron cómo dice, bueno, yo ordenar el ordenamiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es el partido? Sí, diga. Mira, yo quisiera hacer una preguntita, si no es molestio a usted, porque ustedes que trabajan en el partido, ustedes también ven noticieros y mensajes de onda, ¿verdad? Sí, yo. Bueno. No se puede, a mí me dice que estamos en tarea. Ah, bueno, ok. Mira, los otros días usted sabe que cuando habló Díaz Canel dijo que había ahora, que hay gran problema con el ordenamiento y todo eso, entonces me dijo que había que ordenar el ordenamiento. Me pregunto si usted sabe qué se refirió con eso. Él se refirió que este proceso de ordenamiento tiene seis meses. ¿Seis meses? Para irlo perfeccionando. Ya. Sí. Entonces, es decir que lo que hicieron, no sabía lo que hicieron, porque ahora después que tú lo ordenas. Bueno, no. No, esa pregunta yo no se la puedo contestar, porque eso fue una decisión del país, no es de aquí de la provincia. No, del país no, porque conmigo no contaron para eso, yo soy la población, es decir, una decisión de los que están ahí arriba. Está bien, pero no es, sí, es de los que están ahí arriba, de los que toman decisiones. Ok, los que toman decisiones, pero sin contar con el pueblo. Entonces me pregunto, si esto es un país libre, como ellos dicen, uno también puede opinar, ¿verdad? No es un delito opinar. Otra pregunta que le quiero hacer también es, ¿cuándo vamos a ver elecciones para cambiar? Porque ya han demostrado que Díaz Canel no sirve para nada, es decir, que no, no ha hecho nada bueno. Mira, ese es su criterio, si quiere escríbelo y mándelo para la prensa, para donde usted quiera mandar. No, pero si la prensa, la prensa la dirigen ellos, ¿qué va a poner la prensa? La prensa no va a decir lo que digo yo, sino lo que dicen ellos, si aquí no hay prensa independiente. Mire, eh, mire la mesa redonda y coja la cuenta de él en Twitter y mándaselo por un Twitter. La mesa redonda, ah, pero las mesas redondas son las que ponen los presidentes. Oiga, qué bien va este país, de verdad que feliz. Yo no le he dicho a usted que es la mesa redonda la que ponen. Bueno, entonces, ¿dónde? Yo ya, a ver, si ustedes están ahí, no le pagan un sueldo por gusto, porque quiero decirte que. No, 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 mire, yo estoy aquí para, yo estoy aquí y estoy haciendo para lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo. Para lo que está haciendo, de lo que está haciendo, señorita, su sueldo se lo pagamos los trabajadores, oye, usted no cobra de la nada, es decir, que usted está ahí para atendernos a nosotros. Sí, está bien. Y yo tengo que llamar al antiespíritu, bueno, yo llamo al antiespíritu y pregunto, pero ya veo. Espero que dure bastante, cuando se caiga esto vamos a ver qué se va a hacer. Muchas gracias. Ella está ahí, para lo que está ahí, lo que está ahí, dice, te digo a ti, dice que haga un papel a la mesa redonda de mi planteamiento. Dime tú, dime tú, tú sabes, comunista, un país comunista, no sirve para una mierda. Ellos pusieron un proceso de ordenamiento que dura seis meses y dentro de ese ordenamiento que dura seis meses hay que ordenarlo. ¡La mierda! Bueno, ya ustedes saben, ¿qué ha hecho la dictadura durante 60 años que sirva? Dime una sola cosa, dime una, 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 dime una. Y siempre sale el bobo que dice, no, y la salud y la educación, te la sacan del lomo, estu... Porque si usted se gradúa gratis, supuestamente, y trabaja 40 años pagándole un sueldo miserable, lo otro que deberían darte, te lo cobran del lomo y de ahí sale eso. No seas idiota. Nada, hijo de mi vida, vamos a seguir haciendo llamadas y preguntar, ¿qué significa ordenar el reordenamiento o el ordenamiento? Estupideces de comunismo. Recuerde, como siempre digo, me cago en todo lo que se menea.